Dice, de mí dicen los muchachos que soy un viejo anticuado, que en el tiempo y la distancia yo me quedé relegado, que ni siquiera imagino cuánto es que el mundo ha cambiado, si voy a darles consejo, ya ni me ponen cuidado. Doy reversa en mi recuerdo y llego al tiempo en que fui criado, apenas si yo era un sute y ya me tenían alineado, recordándome un proverbio que nunca se me ha olvidado, como árbol que crece torcido, ninguno lo ha enderezado. Me enseñaron para el futuro, no fue para un rato, mi amado. Me decían, usted triunfará en la vida según esté preparado, enseñándome otro dicho que nunca se me ha olvidado, enseña a pescar muchacho en vez de darle un pescado. En aquel tiempo les cuento, si uno estaba enamorado, había que pedir permiso y estar bien calificado. La visita era en la sala, eso sí, bien vigilao. Y tampoco era muy larga, porque el tiempo era contado. Los muchachos de mi época eran muy bien educados. En la casa respetaban lo que estaba estipulado, trabajaban dirigentes, no andaban de mal pensado, tampoco inventando vicios ni en bochinches, enredados. Hoy todo esto lo digo triste, porque es parte del pasado. El día que se va no vuelve, por bien que lo hayan tratado, no más me queda el recuerdo cuando llega apresurado, exhalo un suspiro largo y me quedo ensimismado. Hoy todo es tan diferente, yo todo lo veo trocado. Por ejemplo, si usted le zumba correa a ese hijo endiablao, enseguida lo demanda y hace firmar un tratado, que si vuelve a castigarlo va a quedar encarcelado. Por eso es que no es extraño que el niño sea mal hablado, que respete a los mayores, que no haga caso a un llamado, que haga lo que le provoque, todo lo deje tirado y que moleste más que un callo con un zapato aparetado. Los jóvenes, y les cuento, esos son más complicados. ¿Quieren levantarse tarde porque viven traslochados? ¿Se pasan toda la noche en una esquina parqueados o frente al computador con programas censurados? ¿Se escapan con los amigos y terminan enfiestados? Después cuando se levantan hay que verlos malgeniados, no quieren hacer oficio, dicen que están muy cansados y tremendo zaperoco, si es muy poquito el bocado. El vestido no lo quieren si no es contramarcado. ¿Trabajar? ¡Uy no, qué oso! Es el vivir humillado. Pero a los viejos les toca día y noche esclavizados por sostener a esos ánganos que son desconsiderados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No han soltado los juguetes y ya están enamorados. Se andan midiendo la boca con cualquiera en cualquier lado. Que si es un desconocido eso lo tienen cuidado con tal de vivir intenso un momento apasionado. El permiso de los padres dicen que eso ya está... ¡Au! Ellos se lo saben todas, tienen todo controlado. Y si los viejos se meten pueden salir regañados porque hoy no es raro que al tigre lo persigan No hay que serán los venados. Pero no hay que serán los venados. Prohibiciones ni pensarlo. Eso los pone alterados. Alegan que ya están grandes Para vivir gobernados Que no son hijos chiquitos Para estar vigilados Entonces por qué no buscan El sustento por su lado Si yo he visto situaciones Que me dejan preocupado La de aquella jovencita Que por haberse casado Echó a perder los estudios Con lo que había proyectado Con lo cual podía tener El futuro asegurado Y aunque para matrimonio No se había preparado Se vio obligada a casarse Por un error consumado Porque el hombre a quien amaba Ya la había embarazado Ahora el tipo la maltrata No le pasa para el mercado Alega que está muy joven Para vivir amarrado Sale con otras mujeres Con semblante descarado Mientras que la pobre vive Con más cachos que un venado También está el jovencito Que se las da de avispado Pero cuando menos piensa Está de las cuatro amarrado Porque se metió en un lío Que lo tiene atolondrado Muy pronto será papá Sin haberlo planeado Ahora si busca la casa Como perro regañado Le va a tocar a los viejos Cargar con ese pelado Simplemente porque el joven Parece haber olvidado Que el que juega con candela Puede salir Se ha buscado Yo hago como la lechuza Escucho pero callado Si el joven está en problema Los amigos dicen Chao Si te vi no te conozco Si es así ya lo he olvidado Cada quien monta en su mula Y por aquí no he pasado Todo esto me tiene triste Me deja muy preocupado Que el tesoro juvenil Ande tan desperdiciado Nomás por querer vivir De en esa edad Coronado No han atendido el consejo De los viejos Anticuados Antes de cerrar mi charla Quiero dejar Un recado Es el mismo que escribiera Salomón en el pasado Firmado con la experiencia Después de haber saboreado Los deleites de esta vida Hasta terminar hastiado Acuérdate de tu creador Antes que hayan declinado Los años de tu mocedad Tus capítulos dorados Cuando esa flor encapullo Con perfume delicado Por el calor de los años Al fin se habrá marchitado Cuando se apague tu luna Y tu sol se haya eclipsado Cuando el vigor y la fuerza Te hubieren desamparado Ya no escucharás el canto Que te hubo deleitao Sino los tétricos pasos De un visitante anunciado Encomienda tu camino A Dios que tanto te ha amado Quien en prueba de su amor Su propio hijo ha entregado Siendo él tu sustituto Fue herido y menospreciado Si le recibes con fe Tú serás justificado Aleluya No te gloríes en tu fuerza Que su aliento es limitado Planta tu buena semilla En tu terreno abonado Y así al final de tu vida Feliz Habrás comprobado Que cada uno recoge De lo que tiene De lo que tiene Sembrado Amén Ahora si debo en el aplauso Al Dios del cielo Aleluya fuerte Para la gloria del Señor Adorado el nombre de Jesús ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Gracias.